Muy pero muy buena tarde mis amigos de YouTube, les saludo desde mi canal Arte, Moda y Plantas Liliana Muñoz, desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali en la República de Colombia, ya saben amigos que soy orgullosamente colombiana Amigos hoy tenemos un video super super especial y miren que plantas más bonitas y póngales donde están, ya las vieron verdad Las tengo en agua y miren la cantidad amigos de raíces que me han regalado estos potos Están super preciosos y que vamos a hacer con ellos Vamos amigos a fertilizarlos Porque una cosa es fertilizar cuando están las plantas en tierra y otra cosa es fertilizar en agua Vamos a ver como se fertilizan para que se mantengan así de preciosos También ya les acabé de mostrar mi monstera, se la voy a bajar para que la vean mucho mejor Ahora días amigos ustedes me preguntaban como se fertilizaba en agua y si tenía plantas en agua, si las tenía en agua algunas y tengo varias en agua pero todavía yo no había fertilizado Y me arriesgué y he fertilizado y tampoco tenía monsteras criándolas en agua y miren como se dan de preciosas, ya dieron raíces, esta fue una que se me partió, la coloqué en agua y miren ya está dándome raíces Entonces esas raíces blancas amigos son las raíces nuevas que ha dado en agua y se dan muy bonitas Lo único fue que cuando se me quebró la rama, se me quebró una hojita que tenía por aquí nueva, entonces se la quité Bueno amigos vamos a fertilizar nuestras plantas y ya saben que pueden también tener una monstera en agua, un potos y cualquier clase de plantas Pero lo importante es, ejemplo, si usted va a colocar una monstera de estas en agua debe ponerla solamente hasta allí, miren Que le cura solamente la parte donde nacen las raíces, no más a la parte de arriba, miren Porque se pudre, ya me pasó, se pudrió y otra cosa es que las raíces originales de ella también se pudren hasta que le salen estas que son nuevas y son blancas Bueno amigos, entonces con que vamos a fertilizar ya les voy a mostrar y como lo vamos a hacer ya les voy a decir Amigos, miren lo que voy a utilizar es esto que será urea, miren son estas pepitas blancas Ustedes le pueden colocar también triple 15, le pueden colocar fluorescencia dependiendo la planta amigos que tengan en agua y el follaje que esta tenga Dependiendo que sea de color, en el caso mío estas son verdes, miren, lógico Y esta es un poco variegada, a esta monstera amigos le voy a colocar urea Como lo vamos a hacer, muy sencillo, miren Tomamos, recuerden la cantidad de agua que deben de ponerle solamente que cubra las raíces Como se debe de hacer, sacamos la monstera Lavamos sus raíces, lavamos muy bien el recipiente de vidrio, lavamos muy bien con jabón Lo esterilizamos y luego echamos el agua limpia y vamos a colocar lo que usted agarre así Como decir, unos, mejor se las voy a contar Vamos a echar unas 7 pepitas amigos Unas 7 pepitas de urea Y esto cada cuanto lo podemos hacer cada 20 días o cada 15 días Dependiendo el estado de su planta Esto se disuelve muy fácil, miren, vamos a echarlas por aquí Miren, allí cayeron las pepitas Ellas de aquí a un rato ya están disueltas todas Como les digo, depende el estado de la planta ¿Por qué usted me dirá por qué solamente urea? Porque esta es una planta de follaje totalmente verde Entonces yo quiero que permanezca así verdecita y se ponga más bonita Por eso le coloco urea Porque es para follaje verde Bueno, a este que es variegado amigos Yo le puedo colocar de este fertilizante de urea O también le puedo colocar triple 15 para que mantenga su color o fluorescencia Solamente que este color es incoloro Este fertilizante es incoloro Cuando hablo de incoloro Quiere decir que no tiene color ¿Verdad? Ahí usted lo ve en blanco Pero al caer el agua queda transparente Si yo le aplicase fluorescencia o triple 15 El agua se enturbece Se pone turbia Entonces a mí no me gusta Por eso le voy a colocar Urea Como le digo Si a ustedes no les importa Entonces pueden Colocarle el otro fertilizante Y también le va a ir muy bien Y si le ponen urea Pues también le va a ir bien No hay ningún problema En mi caso le voy a colocar Urea también Voy a bajarlo Recuerden que esta es una planta de potos Voy a colocarle también Si ustedes quieren No se la colocan así En las pepitas Sino que lo disuelven Para que de pronto No lo vaya a quedar prendidito En alguna raíz Miren Lo bajan Para que lleguen hasta el fondo Si ven que se quedó prendida En las raíces Simplemente hacen esto Ya les voy a mostrar Donde fueron a parar Miren ustedes Cayeron al fondo Y de aquí a un ratico Ya están disueltas Completamente Y así sucesivamente Amigos Van a hacer Con todas sus plantas Que tengan en agua De esta manera Se fertilizan Las plantas acuáticas Bueno Estas no son plantas acuáticas Solamente que yo las tengo allí Bueno Las plantas acuáticas Ya son otras Pero podemos También tener plantas En agua Y se van a dar Muy bonitas Así como está estas Como las ven ustedes De preciosas Y sobre todo Miren la mano De raíces Que me han dado Recuerden que Esta agua Amigo La deben de cambiar Cada 8 o 15 días Dependiendo el estado Que ustedes le vean ¿Por qué? Porque allá se le crean Una cosa verde Por debajo Que se llaman Algas Y también se crean Zancudos Entonces es conveniente Cada 8 días O cada 15 días Lavar el recipiente Y a la vez Fertilizamos Y cambiamos el agua Si ustedes tienen Agua de lluvia Como en estos días Que está lloviendo Aquí en Cali Podemos coger Agüita de lluvia Y colocarles Esa agüita Que le va a ir Muy muy Pero muy bien Bueno amigos Si tienen alguna duda Por favor Me lo dejan En los comentarios Recuerden Toda clase de plantas Se puede tener En agua Bueno ustedes Experimentan Yo he experimentado Con anturios Con varias plantas Como ya se las he mostrado En otro video Y ahora Con esta hermosa Monstera Que también está Súper preciosa No la había llegado A tener en agua Había visto en Pinterest Y en algunos otros videos Que tenían Sacaban una hoja Y ella daba raíces Pero pues No lo había hecho Lo hice Juá Ahora que esta se me quebró Y efectivamente Da raíces amigos Y está súper bonita Usted dirá Liliana ¿Por qué no le pone Piedras abajo? La verdad No me gusta casi Colocarle piedritas Porque eso ayuda A acumular Las algas Y pues Me parece que es Mucho más fácil Y se ve más bonita De pronto así Para mi gusto Si ustedes quieren Le pueden colocar piedritas Eso es Gusto de cada quien Amigos Espero que este video Les haya gustado muchísimo Y les sirva de inspiración Para que ustedes también Fertilicen sus hermosas plantas Que tienen en agua Que estén muy pero muy bien Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!